Gracias, director. Muy amable. El diputado Javier Hinojo con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer estar aquí. No, un placer es mío. Es la primera vez que viene, ¿no? La primera vez. Bueno, no nos conocía. Bueno, ¿cómo está viendo el tramo final de la campaña? Con sentimientos encontrados. En primer lugar, tengo una enorme preocupación porque el debate político está muy lejos de la realidad que están viviendo todos los jujeños. Cuando recorremos la provincia, no hace falta contarlo. La situación económica, la verdad, que es durísima. La preocupación de la gente no está en la agenda política. La gente quiere poder llegar a fin de mes, poder comer, poder pagar las tarifas. Y creo que el debate político está lejos de eso. Estamos discutiendo si un señor mayor se para arriba de un cerro con dos piedras, si es bueno, si es malo. Pero lo que falta, en verdad, el gran ausente en este último tramo de las campañas son las propuestas y las discusiones políticas. No va a venir ningún mesías a solucionar la situación que tienen todos los jujeños y los argentinos. Los indicadores y los índices cada vez son peores. Nos tienen que revelar que la mitad de nuestros niños sean pobres. Ayer salió un informe que el 10% de los chicos no están cenando, que tienen una comida por día. Y son las cosas que tienen que tener la agenda política y que deberíamos discutir. Esto pasa acá. Pasa en Jujuy. Sí, por supuesto. El gobierno de Mauricio Macri y de Gerardo Morales se olvidó de gobernar para la gente. Triplicamos la deuda, tenemos proyectos magnánimos, pero la gente vive peor. Entonces son las cosas que tenemos que discutir. Tenemos un gobernador que dice hay rumbo. Y por supuesto que hay un rumbo. Un rumbo que cada vez tiene más personas excluidas, más pobreza, más miseria. Todos los ejes y promesas fueron incumplidos y no hubo una solución de nada. Hoy vemos lo que pasa en el ingenio de la esperanza. Revientan los WhatsApp y no hay una solución. Ya tenemos 600 trabajadores en la calle y estamos regalando un ingenio. El proyecto de Cauchari. Estamos de acuerdo con las energías renovables. Son 10 ingenios de la esperanza lo que se invirtió en Cauchari. Va a beneficiar a todos los jujeños, van a pagar menos tarifas. Un endeudamiento atroz, una soberbia que es alarmante porque no se convocó a los sectores a dialogar qué jujuy queremos. Y surgen otras propuestas de una persona que si no renunciaba en el registro civil seguía entregando documentos. Y eso no es un proyecto político. La discusión está si se para adentro de una piedra, si fue ridiculizado o no. Yo quiero discutir con Ferreira y con Gerardo Morales qué jujuy queremos. ¿Cómo? En Jujuy la gente no come, no paga las tarifas y no hay una reactivación de la economía. Está bien, el diagnóstico de ustedes está bien, es lo que vemos todos los días. Ahora, la pregunta es el cómo. ¿Usted tiene el cómo? Por supuesto, eso es lo que queremos debatir hoy. Las tarifas de luz, el 10% son impuestos, el 6% impuestos municipales, el 1,5% para la SUCEPU. La inyección de fondos del Estado, hablamos que triplicó la deuda en dólares. Se multiplicó por 10, debemos 76 mil millones de pesos cuando debíamos 6.700 en toda la historia de la gestión de Jujuy. Este gobernador en 3 años la multiplicó por 10. ¿Y cuál fue la reactivación de la economía? Si plantamos marihuana o no plantamos marihuana. Si vamos a tener el parque solar que puede ser muy lindo y quizás sea un proyecto a futuro. Costó el triple que en San Juan y que en La Rioja. Ahora tenemos que tener una propuesta como beneficia a los jujeños. Nosotros presentamos un proyecto para que se baje la tarifa al 50%. Los programas municipales tienen que tener un incentivo a las pymes y sacarle el impuesto retrógrada que tienen del 6% y bajárselo al sector productivo porque si no, no se va a generar manos de obra. ¿Ustedes han presentado proyectos en el sentido de ahí? No, está en la legislatura. Espero que alguna vez se trate porque los proyectos de la oposición no se tratan. Hay un direccionamiento de los recursos al sector financiero o a los magnánimos proyectos del Estado, pero la pequeña y mediana empresa no da abasto. Y cada vez están más encorsetados con una presión impositiva monstruosa y no ven una solución porque todos los días baja el consumo. Y son las cosas que hay que tirar sobre la mesa. Inclusive se deberían acordar ciertos puntos que Jujuy queremos. Recién lo escuchaba y coincido plenamente. Si no tenemos un objetivo claro que penetre en los partidismos políticos creo que vamos a seguir estancados. Ahora, lo interrumpo un minuto. Ahora, lo escucho atentamente. Digo, el señor Morales parece que avanza en zona liberada. ¿Y esto no es como consecuencia de los conflictos que hay en la oposición? En este sentido, lo llevo directamente a la situación del PJ. Uno de los conflictos que tiene el PJ es la intromisión del gobernador Gerardo Morales. El PJ estuvo en manos de Aquín, que era parte de Cambiemos y hoy muchas de las cosas que se deciden en el PJ son decididas por Gerardo Morales, que fue nuestro quiebre dentro del PJ. Armamos una línea por fuera, primero porque no democratizaron el partido. Yo le pregunto quién eligió los candidatos del PJ. ¿Debemos aceptar la conducción de Rivarola? No. Sí es el mayor proveedor del Estado. El que tiene el IMSA, el que traslada los paneles solares, el que tiene los traslados a las clínicas de Palpalá, el que limpia la terminal, los hospitales. ¿Que puede estar el sector empresario en el PJ? Puede estar. ¿Que puede decidir el direccionamiento del PJ? Y son las cuestiones que tenemos que tener sobre la mesa. Y si hay un PJ dividido es porque la conducción falla. ¿Cómo podemos tener un presidente del partido que ataque al que no acata su decisión? Los partidos son órganos democráticos, son la cédula, la base de cualquier sistema político y republicano. Ahora, el señor, el senador Snow, ¿ha decidido terminar con esta situación? Y por eso estamos presentando una propuesta hacia la ciudadanía jujeña, una propuesta joven, renovada, que tenemos la libertad de decidir el rumbo para Jujuy, porque eso es muy importante. No tenemos nadie que nos marque qué tenemos que hacer, sino el interés de la gente y el debate nuestro dentro de una mesa. Hay distintos sectores que confluyeron y estamos discutiendo y discutimos qué Jujuy queremos. Tenemos un proyecto de provincia, que vuelvo a la génesis de lo que estábamos hablando. Tenemos una propuesta seria, y yo quiero debatir eso, no si un gobernador se casa por un rito ancestral o si el candidato del PJ se sube a un cerro con dos piedras. Yo quiero saber cuáles son las políticas públicas que le van a transformar la realidad a la gente. Yo lo que observo es que este gobierno del señor Morales es un gobierno que habla muy lindo, muy bien del futuro, pero no tiene recetas para atacar el presente. ¿Usted tiene la misma sensación? Es parte de un proceso porque adelantó las elecciones, vamos un poquito más atrás. Todo el año vamos a estar de elecciones. En un proceso y una situación de crisis tremenda. Yo veo a la ministra de Desarrollo Social haciendo campaña cuando hay temas de abuso, femicidio. Ayer veía en la estación de tren la gente que iba a buscar una tarjeta alimentaria y la verdad que me ponía los pocos pelos que tengo de punta. Entonces, no podemos abandonar la gestión para combatir una crisis. No va a haber recetas mesiánicas. De todo esto se sale con un proyecto político serio. El gobernador puede hacer todo esto porque hay un detrimento institucional muy grande en Jujuy. Cuando hay un exceso en el ejercicio del poder a donde tenemos que ir a tocar las puertas a tribunales. Y en tribunales está copado por cinco exdiputados radicales que no tienen ningún tipo de independencia. Vemos lo que pasa en La Esperanza. Otra atrocidad lo que está pasando. Ya hay más de 600 personas en la calle, no se reactiva el ingenio. ¿Y cuál sería el mecanismo lógico en un sistema republicano o en una provincia seria? Tocar la puerta en tribunales y que empecemos a discutir y que un juez decida. Ahora, si no hay independencia de los poderes, la solución va a costar mucho. A propósito de esto, ¿no? Bueno, usted particularmente, y después le voy a preguntar por el senador, ¿de qué lado están parados hoy, digamos, en la visión del país? ¿El modelo, por ejemplo, Schiaretti en Córdoba, encabezando o articulando lo que es Alternativa Federal, o el modelo FF? Yo creo que es un debate que se va a dar. Por ejemplo, en nuestro espacio hay diputados de Alternativa Federal, está el partido Nuevo Encuentro que comulga las ideas de Cristina Kirchner, hay un PJ tradicional. Yo creo que más allá de qué lado está, es qué se busca. Yo coincido que la grieta no ayuda a nada. El que gane no va a ganar por una mayoría abrumadora, se necesita del consenso de todos los sectores. Y creo que es la única forma que salgamos de esto. Si planteamos A o B y no vamos a tener el acompañamiento, la crisis va a seguir. Es una crisis peor que en el 2001. Es mucho peor porque los indicadores son peores, porque debemos mucha plata al sector privado y necesitamos de los consensos políticos amplios para poder direccionar el país y la provincia. Ahora, si empezamos a dejar que sectores exógenos de lo que es la política pública decida en esto, vamos a estar complicados. Yo creo que coincido con lo que llaman un gran acuerdo social y tenemos que decidir quiénes son las personas capaces de encabezar ese proceso. Que se va a discutir en breve. También la política viene teniendo una volatilidad que no es común. No me acuerdo que hace... ¿Esto no es común por la severidad de la crisis que los tiene desorientados? O sea, los dirigentes políticos no saben para dónde disparar. Por muchos factores. Creo que estamos acostumbrados a grandes liderazgos que puedan llamar al acuerdo. Yo me acuerdo cuando hubo un levantamiento militar, cuando Alfonsín decía la casa está en orden, al lado estaba Cafiero, el presidente del PJ. Y había grandes fuerzas políticas que primaban la institucionalidad y la defensa del bien común. Acá no podemos imaginar que Morales diga la casa está en orden, al lado Guillermo, el nombre. No. ¿Usted cree que se puede decir algo? No, no. Y eso es lo que más me atemoriza. Que a la ciudadanía, en vez de tener una propuesta clara de qué se propone, estemos discutiendo cuestiones superficiales. Entonces, que surjan candidatos de la nada. Que surjan candidatos de la nada sin tener un proyecto político. Eso no es normal y eso no es sano. Yo me pregunto, si llegase, ¿qué haría? Porque no solo es llegar, sino hacer las cosas bien. Conocemos miles de incursiones políticas que fracasaron cuando no. Y además el momento, la época, la situación, no hay tiempo para aprender en el poder. No, no. ¿No? No, no. Yo coincide conmigo con esto. Por supuesto, las pruebas y errores las tenemos del gobierno nacional. Lo que yo estoy seguro es que nunca querraron beneficio a la gente. Siempre beneficio a los mercados, a los bancos. Por eso tenemos que discutir en verdad qué país y qué provincia queremos seriamente. Seriamente, seriamente, reivindicando la política en el buen sentido. La política, la única herramienta transformadora que hay es la política. No hay otro mecanismo para salir de una crisis. Y hoy creo que es la gran ausencia. Y es los desafíos que tiene la propia política. Porque si no, va a seguir sufriendo la gente. Le hago una pregunta específica de la tarea de la legislatura. ¿Ha habido algún impacto en la legislatura respecto a los problemas de abuso que se ha dado en las escuelas? Porque digo, ¿sabe por qué le contesto? Porque los padres están muy preocupados. Porque no es decir, acá parece que todo funciona con piloto automático. Nadie habla, nadie dice nada. La legislatura está parada. Eso es lo que trae una campaña. Por eso hablábamos que los adelantamientos de las elecciones no son buenas. Y en un momento de crisis son pésimas. Porque se abandona la gestión. Al margen del gasto brutal y creo que obsceno que se está teniendo en esta campaña. Cuando hay gente que no come y vemos que todas las esquinas están abarrotadas de propuestas electorales que termina irritando a la gente y creo que no le soluciona nada. Se abandona la gestión. Y las cosas que son tremendas pasan a ser cotidianas a pasar a un segundo plano. Y esa es la responsabilidad que tiene un conductor. Hoy la responsabilidad la tiene Gerardo Morales. Y creo que está lejos de la realidad que están viviendo todos los jujeños. Está años luz de lo que está viviendo la gente. Entonces, él es el primer responsable. Un gobernador puede pertenecer a un espacio. Cuando asume y jura ante la ciudadanía, es el gobernador de todos. Yo creo que es el gobernador de unos pocos que militan en su partido. El resto de la gente está abandonada. El sector PYME está abandonado. La clase baja está abandonada. Y no lo digo yo. Lo dicen los indicadores. Todos los indicadores son malísimos. La atención primaria de la salud viene en detrimento. No hay remedios. No hay prevención. Porque todas estas cosas que nombrás se trabajan con prevención y con alerta. Ahora, si vamos a estar parados en un palco discursiando, por supuesto que no va a haber prevención. Recién lo escuchaba hablar del paro. Pase por una comisaría y dígame quién están haciendo los policías. Están haciendo una cuestión que es una locura en estos momentos. La justificación de los empleados. Dando constancia por si un empleado puede ir o no puede ir y pagando sellados. Es un estado elefantiásico que no le resuelve el problema a la gente. La policía tiene que estar en la calle. Tiene que estar previniendo. El ministro de la producción tiene que estar viendo cómo se reactiva el sector PYME. Vaya palpalá todos los días, cierran empresas. Pagaban 30 mil pesos de gaso y pagan 350 mil. Y no hay... Diciento tremendamente con el gobernador. Cuando dice hay rumbo, sí hay un rumbo. Que haya mayor exclusión y menos fuente de trabajo. Ahora, cuando uno dice, habla de la deuda. ¿Usted cree que la sociedad, el jujeño, ha tomado conciencia del nivel de endeudamiento que tiene la provincia? Y además, ¿cómo se puede salir de esta trampa que propone el sistema dentro de la legislatura? ¿Ustedes no pueden avanzar sobre el tema? Porque no hay interpelación a ministros, los pedidos de informes no se responden. ¿Cómo se resuelve esto? No, yo creo que la sociedad no tiene conciencia y en cierta forma no tiene por qué tenerla. Lo primero que tiene que plantearse la sociedad es si le están resolviendo los problemas diarios. Puede pagar las tarifas, tiene un mejor sistema de salud porque tenemos un endeudamiento monstruoso. Tenemos una presión impositiva tremenda. Ahora, si volviese en servicio y mejorase la calidad de vida de todos los jujeños, estaría fantástico. Jujeños viven peor, muchísimo peor. Y con aditamentos que son alarmantes porque la gravedad institucional que tiene Jujuy, no hay una legislatura que pueda debatir en serio. Un poder judicial que no le podemos tocar la puerta para que frene el autoritarismo de Gerardo Morales. Y Gerardo Morales que va a una convención pidiendo ratificamos, cambiemos, adelantamos las elecciones y perseguimos al que piensa distinto. Entonces, todo esto lo va a lograr generacionalmente compañeros o sectores que no tengan miedo a decir, gobernador, esto no va más. Mauricio Macri, esto no va más. Somos jóvenes, tenemos ideales y tenemos un proyecto político en serio que se debe a la gente, no al temor. No tenemos miedo que nos persiga con el poder judicial. ¿Qué crees que hay en situaciones de persecución? Pero no tenga dudas. Tuvimos en nuestro bloque diputados que se fueron y pregúntenle por qué se fueron. Y eso fue el mecanismo perverso que usó Gerardo Morales que también lo usa Mauricio Macri para callar a la oposición. Entonces, si seguimos discutiendo expedientes judiciales, si seguimos discutiendo que un hombre mayor se suba a un cerro con dos piedras, si seguimos discutiendo cosas que son superficiales y que no le cambia la realidad a la gente, vamos a estar en un letargo tremendo y la gente va a seguir sufriendo. Esta elección tiene un componente muy particular que es la incorporación masiva de jóvenes a la elección. ¿Esta porción del electorado los inquieta, les preocupa? Sí, porque son votos volátiles cuando no hay una discusión en serio. Ni políticas públicas direccionadas hacia esos sectores pueden terminar en cualquier lugar o en cualquier proyecto. Creo que tenemos que empezar a trabajar en cambios estructurales. Tenemos que tener una ley electoral seria. No puede haber, ayer iba a Palpalá y cambiemos, tiene más de 21 listas. ¿Qué proyecto político es más de 21 listas? ¿Cuáles son los gastos? ¿Qué podés debatir con 30 sentados en la mesa que tienen propuestas? Nada. Creo que tiene que cambiarse el sistema electoral, democratizar, que la ciudadanía pueda elegir los candidatos. Si se siguen armando listas que nadie conozca, donde terminan todos los familiares o el que pone plata. Porque también una de las cuestiones que se discutió, quien financia, aparece en video que dicen 25 millones de pesos con Ferreira. Aparece un actor como camionero y uno empieza a ver cuáles son las listas o quiénes son los actores y cómo vamos a transformar Jujuy con esa realidad. Y creo que no la vamos a transformar. Tiene que haber una ley electoral que permita a la ciudadanía que diga yo quiero este candidato y este candidato. Porque si no empiezan los aparatos, los gastos obscenos que estamos teniendo en una campaña y la gran ausente es el debate de propuestas. Diputado, que tenga suerte. No, muchísimas gracias. Eso es muy amable. Gracias. El diputado Javier Hinojo con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.